Va a pegar Ascurra, Racing por el empate, Lavallén por la reivindicación después de haber cometido el penal A ver, va a ir Ascurra, para el 1-1, la orden del árbitro, Ascurra ¡Gooooool! ¡Gooooool! Racing de Córdoba, Ascurra de penal Y Ascurra con el gol 10 Racing de Córdoba 1, San Martín de Tucumán